Te corto el pelo y te doy 500 ¿Qué es esto? Ahora voy a dar 300 pesos a la persona que adivine qué hay dentro de esta caja Van a meter su mano por aquí Van a tener que hacer así Me va a decir ¡Ay, espinas! ¡Es un chayote! Si alguien se come 10 nuggets en 90 segundos Le voy a dar 300 pesos Aquí está Verga, yo sí participo Aparte comida gratis, dinero gratis Yo sí participaría en esa vaina Por la comida y por la plata Obvio, por la plata Pero más que todo por la comida, marido, tú ya desayunaste ya ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieren participar? Hola ¿Quieres intentarlo? ¿Las dos? Sí Mira, si haces dos dominadas te doy 20 pesos Si haces una te doy 10 pesos ¿Pero cómo se hacen las dominadas? ¿Cómo que vas a participar? ¡Hermano! No tienes decencia, por Dios Mexicano Y así dice ¡Ay, los mexicanos son los mejores de fútbol! ¡Mira este pendejo! Yo no sé ser dominada Yo lo voy a decir Pero sé una dominada Es fácil Pones el puto balón Y haces pa, 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 pa Eso es todo Eso es todo A mí se me complica Porque soy un pendejo Pues vamos que es una pelota de fútbol Tú nunca viste a Ronaldinho con los esquines Y más ¡No! La cucha de mi madre Y luego los mexicanos dicen ¡No! ¡Estoy jugando el fútbol! Pues mira, te explicaría Pero tampoco sé hacerlas yo Vienen un intento ¿Cuántas crees poder hacer? Cuatro Venga, yo creo en ti Una Dos Tres ¡Ah, bueno! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¿Por qué? ¿Por qué volar el balón? Una Dos Tres ¡Eh! Para no saber Lo hizo bien Mejor que yo Porque yo creo que no hago ni una Te ganaste 30 pesotes Mira Aquí está ¡Gracias! ¿Ah, de qué? Hay un hoyo aquí Puedes tocarlo ¿Quieres intentarlo? No es nada que muerda ni nada A ver, Carlos Tienes 10 nuggets 90 segundos Si los terminas en menos de 90 Es que esas nuggets son grandes Las nuggets aquí en Perú Son una huevaita así Una huevaita así, huevo Pero esas nuggets son una mierda, o sea Aquí en Perú las nuggets son así Y tú vas y con una no te llenes Y ahí los conchudos te dan 5 Aquí te dan 10 No, la rompes tú una polla Ey, papi Yo no voy por la plata Yo voy por la comida Yo digo Ey, amigo 10 nuggets me la mame Que no, que pasaron No me importa Pero me puedo llevar esto Ya, normal Quédate con tu plata Yo me como las nuggets 10 segundos te doy 300 pesos Si no, te comiste 10 nuggets ¿Es un cactus? No Vaya ¿Un erizo? No ¿Puedo levantarlo? Sí, pero aguas con las espinas Oh ¿Un chayote? ¡Eso! ¡Oye! ¡Bien! Yo no sé qué coño es un chayote Porque no soy mexicano Pero bueno Aquí tiene usted, señor Y también te ganaste el chayote ¿Lo quieres? Ey Una, dos, tres Uno Dos Vámonos Es que se comen fácil Son nuggets Yo también no puedo desayunar ¿Ves qué les dije? ¿Ves qué les dije? Yo les dije Hermano Yo no acabo de desayunar Que una persona me dice 300 pesos Y como 10 nuggets Si lo gano Premios dobles Pero bueno 37 segundos Te queda un minuto Venga, yo creo en ti Yo creo en ti Te quedan Uno, dos, tres Seis nuggets 53 segundos Venga, venga, venga Todos así de un golpe Te quedan 20 segundos, Oscar 20 segundos No, amigo Pero igual Si no ganas Ya fue, hermano Te comité 10 nuggets 5 4 3 2 1 Oh, no Buen intento Buen intento Aprovechito Disfrútalos Tenemos más nuggets No se preocupen Si me photoshopeas Montando un T-Rex En el espacio Te doy 500 Oye Ey, eso es raro Yo lo haría Porque yo sé photoshopear En celular ¿Tienes un sub? No mames ¿Quién es contra? Será así, no, güey Cuenta, pero tiene que ser impresa O sea, si la traes impresa a color Cuenta Güey, no seas pendejo O sea, pide photoshope y aparte quiere una imagen No, no seas pendejo, amigo Güey, Liz Gonzalo, conocerte, güey Pues imprimela, güey ¿Te ganas 100 pesos? Vale, al fin A ver, a ver Güey, yo te admiro, no mames ¿Sabes cuánto tiempo estuve esperando a que alguien me trajera esto, güey? Estuvimos como una hora en el camellón de allá Como media hora comiendo en otro camellón Y te rifaste Está muy chida Ya, me llega el pincho, mano Qué piola Lo siento, lo siento Es que soy malo, lo siento La voy a enmarcar, no mames Yo también lo enmarcaría Alguien lo dice con buen amor, eh Conté por mentiras que la gente le haya dicho a su mamá Porque nadie le miente a su mamacita querida Y mucho menos yo, mamá Ya créeme, por favor No fui yo el que se cagó en el sillón Hola ¿Tienes una mentira? Hola, ahorita Acabo de decir que voy a hablar a unas amigas Pero no sé ¿A dónde vas? Ah, verdad Esa es típica Esa la hacía mi ex Y a mí me daba rabia No hagan eso, chica Diga la verdad Voy a salir con el novio, hija de puta Madre Gran mentira ¿Mandé? ¿Quién nos da 100 pesos? O nosotros serán más de 100 pesos ¿Cómo? ¿Cómo que te vamos a dar? El tipo te va a dar No, yo te doy 100 pesos Si me dices una mentira Gracias Buenos días Nos vemos No me dijo nada Ah, vuelve, vuelve Alguien le quité su comida A la mujer era para su familia o no sé La di a mi mamá y le dije que la había comprado Y nunca supo nada Le quité la carne de ribay a ese chico Y me siento mal Yo pensé que era malo yo de niño Pero esta muchacha me superó, eh ¿Qué le has dicho a tu madre eso? Nunca le dije a mi madre que esa carne de ribay era robada Le dije que la había comprado Qué buena mentira, eh Gracias Gracias a ti Mi mamá no sabe que soy bisexual No sabe que eres bisexual Pues se va a enterar ahora Ah, bueno, amigo Buena mentira también, eh Gracias Gracias a ti Mira, hasta se quita la mochila y todo Este güey es un pro ¿Cuántas querés poder hacer? Ninguna ¿Cómo que ninguna? Está bien, normal ¿Qué se hicieron? No como el otro ¿Qué? ¿Qué poder hacer? ¿Dos o tres? Tú puedes Cinco Cinco Yo creo en ti Yo creo en ti Una Dos A nada, a nada, a nada Una Bueno, piste, pero a nada Ella dijo que ninguna Y mira, hizo una Una Dos Tres Cuatro Bien Ya Bien Gracias a ti Ya no tengo cambio Así que te ganaste 50 pesos Vamos a fingir que hiciste cinco Ah, eso es algodón No, eso no lo vimos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Es algodón Eso Una pareja vio el cartel Y se fue O sea, se fueron buscando una farmacia Igual y nos traen el Dr. Simo ¿Quién sabe, verdad? No nos trajeron nada Así que esperamos Y esperamos Y esperamos Y nos cambiamos de spot Y esperamos Yo haría eso Al lado de un Dr. Simo, huevón Pero que estar en una carretera Y no sabes Hay una farmacia por ahí Ah, eres cagón Hola ¿Cómo me tengo que humillar? Tienes que sentar en uno y comer el otro O te sientas en el hot dog Oye, no seas pendejo Pero si mi culo está limpio ¿Puedo comer lo que me senté? ¿O no me puedo comer lo que me senté? Y te comes el pastel O te sientas en el pastel Y te comes el hot dog ¿En serio? ¿Sí lo vas a hacer? 90 segundos A ver, yo me siento en el hot dog Y me hago pendejito O sea, me hago el pendejito ahí Ahí Me como el pastel un rato Y luego Cuando ese momento Eh, dijiste sentarte, hermano Aplastalo Me llevo el hot dog Y me mostré largo Y se nota que soy venezolano Alegua, ¿no? Con lo que acabo de decir Porque tengo hambre ¿Qué te puedo dar? Yo no estoy en hambreado al chile ¿En cuál te vas a sentar? En el hot dog Bueno, pues todo tuyo Ay, todos van a grabar como me humillo No, ¿cómo te rifas? O sea, muy poca gente se atrevería La neta, está chido Qué bueno que te atreviste Pero yo me siento alegre O así como que disimula Me movió poco el culo de una gallina Tú ves como una gallina se sienta Y no apuesto Así me pongo yo Ok Vamos Eso, el público Una, dos Ahora tienes treinta segundos Para captar No, no es cierto Oigan, un aplauso por favor Se lo merece Ok Ya me puedo parar Vamos a ver cómo quedó ¡No! Te dije que no te sentarás sinceramente O sea, un poquito Y listo Y se acabó Parece que se acaba de cagar La verdad ¿Lo sientes traspasándose? Lo siento húmedo Ten, quinientos pesotes para ti Ve, eso es lo que hago yo Así me lo comería Llevas dos Tú tranqui, tú tranqui Pues de traspas Pues no tienes nada que tomar Llevas treinta y cinco segundos Venga, venga No pienses, no pienses Te quedan uno, dos, tres Es que aparte Esos nuggers son muy grandes hermano Te quedan treinta segundos Venga, así puedes, así puedes Diez segundos Te quedan diez segundos Charly Bueno Buen intento Va, pero te llevan las nuggets ¿Cuál es el problema? Buen intento Se intentó Bien hecho Bien hecho No, pobrecito Como tú vas a llevar a tu novia a jugar fútbol Y juegas de la mierda Y tu mujer vea cómo pasa No, igualito mano Pero con comida Si alguien me trae una estampa de algún jugador de la selección nacional de México Le voy a dar cien pesos ¿Y si no tiene el álbum de figurita? Aquí salgo, mira ¿Cuánto quieres? ¿Qué? 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 ¿La tienes llena? ¿Seguro que quieres quitar uno? No, no, no O sea, si es cierto que nunca especificamos de qué mundial tiene que ser Es lo que estaba viendo ahorita con los coches Y me dicen que No, que no, los antiguos y así No, está bien ese Mira, te la doy por buena Pero si quita una La que tú quieras Y pégala aquí Yo no lo quitaría, marido No, lo siento hermano Marico, es que lo va a pegar en el cartel Para dos caguamas Venga, yo vengo a ver si todavía está raro Ah, le puedes Suerte ¿Aquí al Ecuador? Cualquiera César Montes No, este no, no es cierto Oye, muy bien Pégala aquí No, el señor, pobrecito No, pobrecito Eso, a ver, hasta la pega bien y todo ¿Cómo nos viste? Venimos saliendo de la oficina Literal, nada más los vi Yo traigo las repetidas ¿Por qué no? Aquí tienes Muchas gracias Gracias a ti No, no, ahí sí que no ¿No? No ¿500 pesos? Yo, ¿qué tanto? ¿Tú sí lo haces? No, qué pelazo tienes No tengo un pelazo La neta, sí, tienes muy buen cabello Ok, ¿te rifas? No, todo Ay, Dios Ya estoy aquí Ok Jugaba a hacer deporte hace como 4 años Me dio a dar tritis Entonces se lo acabó mucho Pues básicamente todo Una, dos Tanta hablar y no hace ni una dominada Tres, cuatro, cinco No, bro Mira, hasta cabecita y todo Tú se estaba viendo los de hija Digo, no Lo de antes te dije que quiero intentar Te ganaste 60 pesotes ¿Tienes cambio de 100? Ven, entonces te ganaste 100 pesos No, vamos a darle, vamos a darle Yo creo en ti Yo creo que puedes sacar 20 Yo creo que no Creo en ti, ¿cómo te llamas? Yo creo que puedes hacer 2 o 3 ¿Tú crees en ti? No sé Una, dos, tres, cuatro Uy Cinco, seis, siete No, la hizo bien Ocho No, si hace Diez Oye Para lo que te cuento Creo que fue bastante bien Te siento muy orgulloso de mí La verdad que sí Yo también te doy orgulloso de ti Una Ya, se acabaron las nominadas Me va a quedar pobre Mira, de adelante es Rafa Márquez Y de atrás es Mario Manzukic A ver, pégala Pégala aquí al lado ¿Dónde conseguiste? Pégame Ya sabes No, pégala del otro lado ¿Para que pegue acá? Yo pensé que el viejito se iba a cagar Pero por lo menos no se cagó el viejito Se va a llevar su platita Historia Sí Que me di una cervecita Que me di una cervecita Hasta luego Ahí está, ahí está Está cayendo el pegamento Se nota que tiene experiencia Ya con eso, mira Te lo ganaste ¿Puedo ser como estilista? O sea, un despunte Y me vas a cortar Un despunte Te corto todo Pero despunte Nunca he cortado cabello en mi vida No te arrepientas, muchacha No te arrepientes Son 500 pesos Voy a empezar por aquí atrás Vamos a darte un pequeño despunte ¿Ok? ¿Cómo lo quieres? Ah, cortame un centímetro ¿Algún estilo que quieras? ¿Un mullet? No, mullet no ¿No? No, solamente despunte Ok Primer mechón Qué horrible despunte Vamos a darle así Oye, esto está divertido, ¿eh? No, te lo estoy dejando increíble, ¿eh? Increíble O sea, yo creo que hasta te voy a cobrar Estilo Tienes mucho estilo Muchas gracias Ahí va tu cabello Muy bien, mira, te rifaste Voy a extrañar mi cabello Aquí tienes 500 pesos Te rifaste Muchas gracias ¿Te gusta lo que dice? A nada Ahorita que me vea el espejo voy a llorar Gracias Gracias Te rifaste Muchas gracias Mientras Por lo menos La plata que le dieron Le va a servir para ella la peluquería Digo yo, ¿no? Pero vamos con un cartel Un perrito quiso participar igual Hoy no Oye Dilo 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 Ya Cinco Cuatro Tres No puede ser Yoga ¿Qué diablo? Rebota ¡Corre! No Mira que tierna es Reinalda Uy, que chiquitita Por Dios ¿Qué diablo? Perro truco No Ten Reinalda Por tus Por tus trucazos Al final se ganó No ¿Por qué? No sé Es genial A ver Estamos aquí con Bueno, con Juan ¿Recuerdan a Juan? Les dije que sería importante Y Juan dice Que no hay doctor simil Están agotados en todas las farmacias Ve que te dije Ve que te dije Eres bruto, amigo Eres bruto Dos farmacias allá Y ¿Qué dices? Está agotado El peluche llega mañana La neta no Está muy cabrón, güey Ahora sí te la mamaste Pensamos que nadie estaba yendo No sabíamos que tú sí te estabas Hasta te iba a traer un trabajador, güey Mira ¿Sabes cuál queremos hacer? Esta otra te da 500 Y una buena experiencia Pero quiero saber Qué tan aventado eres A esas alturas de mi vida Ya lo que sea Ah, seguro, seguro De ya aventarte de un paracaídas A la madre ¿Cómo harás esa mierda? O sea, nosotros te cubrimos todo Te avientas Y después te damos los 500 pesos ¿Lo harías? ¿Por 500 pesos? ¡Oye! Dame 2000 pesos No seas pendejo Aumentarle la plata ¿Es perfecto? Sin problemas Sí Pero me lo prometes Porque tenemos que reservarla ¿Te has aventado de paracaídas tú? No, sería Ahora es que es mi primera vez Seguro Sí, o te doy mi número A ver Ya hoy es el día del salto De paracaídas de Juan El único tema es que No me contesta O sea, literal Su celular me manda buzón Vamos a adelantar esto Que no creo que sea real Vamos Decidimos llevarnos el cartel Al lugar del salto ¿Qué pasó? ¿Te vas a aventar? No, yo no Pero mi novia quiere Bueno, mi novia no quiere Pero te la presto para esto Ella me va a esperar La gente ya presta a su novio ¿Por qué nadie no me presentan a su novio Y me la presta para una cita para el cine? Me van a ponerle que me van a meter un coñazo en la cara Pero hay que intentarlo ¿Qué? ¿Ok? ¿O sea, ella se avienta? ¿Tú te vas a aventar? Yo me voy a aventar Ok Está sentada ya Hola ¿Cómo te llamas? Fernanda Oye, ¿y sabías que tu novio quiere que te avientes de paracaídas? Sí, me estaba diciendo hace rato Pero yo lo vine a acompañar hoy ¿Te has aventado antes? No ¿Y te quieres aventar? No creo ¿Segura? Dice que no lo quiere Ni modo Mira, te lo puse en tributo Es que sí, sí te avienta Ahí está, ahí está Ahí está Dice, ah, no No lo quiere hacer porque yo te invito Pero, a ver No lo quiere hacer porque te estoy invitando Pero puedes hacerlo con Por el Por el Por el dinero Si te avientas te damos 500 pesos No, no Estoy bien Son las cheles del después y la hamburguesa Ah, una anécdota Vas a tener algo que contar Claro, por la anécdota O sea, hijos, me dieron paracaídas Pero no gasté plata Me dieron plata por ello No manches Yo solo vine a acompañar a mi novio Y me dieron 500 pesos Y me aventé Pero por qué no te gustaría aventarte O sea, ¿te da miedo? Sí, sí No pasa nada ¿Cuántas veces estás aventado tú? Una Esta es la segunda Ahora le va ¿Sí? Sí Viste, la plata mueve al mono Esta es la carta que tienes que firmar Por si te mueres Porque aquí nos hacen responsables Básicamente ¿Segura que lo quieres hacer? No, pero ni pedo ya No, pero pues ni pedo ya Y si de repente no me aviento ¿Qué pasa? Pues no te ganas 500 pesos Y el video estaría chafa Ok Ella ahorita está arriba ¿A quién sabe cuántos pies de altura? Y le está diciendo ¡Lista! ¡Hola! ¡Dos! ¡Aaah! Y nosotros aquí abajo Está buena mi paletita de Nesquik ¡Qué loco, amigo! La tipa se quiere morir La tipa se nota que quiere morir Ah, mira, te tiraste por paracaídas Y te ganaste unos 500 pesos El mejor día de tu vida, hermano ¡Eso, Fer! ¿Qué tal? Se quiere morir Perdó una pierna Valió la pena Está increíble Está padrísimo Me dio un chingo de miedo al principio Bajas, está increíble ¿Se repite? Yo creo que sí Pero ahora por mil pesos, ¿no? Por mil pesos Y tal vez 15 kilos menos Seguramente será más disfrutable A ver, ¿puedes romper este cartel? Hijo de la... Y con gana ¡Gala! ¡Bieeen! Maffer, te ganaste 500 pesos ¡Muchas felicidades! Suscríbete a Gonzo Porque me aventé de un maldito paracaídas Suscríbete a Gonzo Aunque no sé dominar el balón Suscríbete a Gonzo Ay, qué piedaduría esta vaina, amigo Qué loco Ah, loco A ver, sí ¡Gracias!